Buenas chicos, ya estamos aquí de vuelta con el Star Ocean, estamos aquí en la montaña helada donde nos ha dejado Relia, y vamos a ver qué tipo de fauna y flora tan bonita nos encontramos por aquí, otra vez andando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La torre de Lestria es muy difícil de ver si es el truco de la lucha en el momento en el tiempo. ¿Que usted sabe si está mientras está el camino? ¿No entiendes que no hay el camino? ¿No entiendes que no hay el camino en la tierra? No entiendes que... No entiendes... Espera, te entiendes. El camino se entiendes. ¿Qué pasa? A un poco de una especie de veía de la marea. ¿Vía de la marea? ¿Puedes encontrar el camino? No, no. Es decir, es un arma... Es decir, es un arma para encontrar un camino. Es decir, es un arma para encontrar un camino. Es decir, es decir, no existe ese tipo de magia. Ah, pero... ¿Solo quién sois vosotros dos? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo es que tenías un arma como la que tenía el enemigo? No, no, no. No, 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 no. ¿Por qué no tenías un arma como la que tenía el enemigo? ¿Por qué no tenías un arma como la que tenía el enemigo? Si, aún no tenías un arma como la que tenía el enemigo de mi investigación. ¡Es una buena pregunta! Todos, un momento de ser tranquilo. En la casa, yo también creo que ustedes son怪as. Pues son los secretos que están llevando al enemigo. Es decir, eso es lo que no quiero decir. Pero, ustedes han llevado a la vida y que les dejaron a los demás. ¡Suscríbete al canal! Sirena de nieve 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 este nada porque el victor se me ha ido una bola de fuego mira bastante bien para los monstruos estos helados esto es una ballesta unos guanteletes como dios manda y ahora a ver con las armas ya he acabado pasemos a las armaduras no 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 y este seguramente se lo hubiera equipado al victor pero nada a ver uy estos están bastante bien 25.000 puf ahí se quedan nada pues parece que solo he tenido que actualizar las armas eso de ahí que son mini lobos o tienen pinta de que son mini lobos casi 2.000 de experiencia uy veo que hay bastantes enemigos pero este mapa mejor a ver veo que arriba hay un par de cofres ah no me dejan ir pues nada escamas de pez una sirena me ha dado escamas de pez ahí estoy viendo otro cofre a ver si esto me da una habilidad nueva lanza radiante lanza radiante un line signet un line signet un line signet este es de elemento viento pero yo ya tengo uno de viento y de oscuridad no tengo así que voy a hacer que me lo aprenda ella de momento si pues para ti y eso ya me han localizado si que han ido rápido ¿no? ¿es este el camino por eso? si tengo el grupo bien veamos bueno veo que hay alguno que se puede curar a ver tú y tú y ya está hola y ya está ¿Eso es algo si te está en serio? ¡Eso bústico de la Pantala! ¡Listos! ¡Feliz de los Z Many! ¡Sigue! ¡Listos! Aquí, este. Lista en los Z McDonald's. Los enemigos daren los hielos y las transformaciones de fuego. ¡Veondغo! sector las noticias que hemos detectado un transporte que lleva a tropas enemigas y están los tropas enemigas se ha decidido que hay un sistema de nutrición quien ha violado el protocolo primero a ver prioridad eliminar a los soldados y 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 ya está se sólo queda el pavín wow 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 Menuda diferencia de dificultad con los enemigos normales que con esta. Es como, la diferencia es bastante importante. Esto no está del todo bien balanceado. ¡Gracias! ¡No hay nada de esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Liria! ¡Sincerá! ¡Ah, no hay nada! ¡No hay nada! ¡Uy, ahora sí que te has pasado! A ver, que me acuerdo cómo se hacía. No. ¿Cómo era? Vale, este no es, eso está claro. Tampoco. Ahí está, esto es lo que yo buscaba. ¡No, no, no, no! Bueno, aún está vivo, eso es bueno. No es tan solo un excepción. No se lo entienden desde el exterior. Espera, eso es un excepción. El director, el Miki tiene que ser un descanso de la pavina, y el descanso de la enfermedad de la pavina, y es una situación de descanso de la enfermedad de la pavina. El personaje que se usa en este momento, está en el momento de la recuperación de la pavina. El equipo de la pavina tiene que ser un descanso de la pavina. ¿No puede ayudar? ¿¡¿Qué tal?! ¿Miki se va a morir?! ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es eso? Puedo pedirle a la pasión. Para ayudarle, hay un sistema de avance. ¿Qué es eso? Se ve que... La primera vez que la segunda vez. La segunda vez que la segunda vez que la segunda vez. A Emerson, Charles D. Gould. ¿Que os cuento? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el comienzo? ¿Puedes dar 9 de los que están aquí? ¿Puedes dar 9 de los que están aquí? ¿9 de los que están aquí? Espera, eso es el momento de... Es un accidente. ¡Apulso! Entiendo, enviamos. ¡Apulso! 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 ¡Miki! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Apulso! ¡Decke 12, Chik Bey! ¡Apulso! 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 ¿Miki está bien? ¡Apulso! 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 ¡No! ¡Están haciendo el tratamiento! ¡Sí! Parece que se salvará! ¡Vital! ¡Vital! Estos vidales están estabilizados. Estará bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bridge! ¡Bridge! ¡Miki-san! ¡Está bien! ¡Pero bien! ¡Vamos a todos a Bridge! Entendido, Emerson. Aquí no es un señor, pero... ...el nombre no es malo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que te está tomando el pelo! ¡Que te está tomando el pelo! Sí, me imagino que... ...alguna explicación nos merecemos, ¿no? A ver, voy a explorar un poquito por aquí. No, parece que no hay cofres por aquí. No, parece que no hay cofres por aquí. Sí, primero. ¿Qué es este sitio? Es difícil de explicar, pero... ...puedes imaginar que es una especie de barco. ¿Vimos de un sitio diferente que vosotros? Ah... No, eso es algo diferente. ¿Vimos de un sitio diferente que vosotros? El mundo no sabe nada. ¿Vamos? Ah... ¿Vamos? ¿Vamos de un sitio diferente de vosotros? ¿Lo entiendo? ¡Ah! Así es. ¿Eso es la historia de Santero desde siempre? Es un poco de shock, pero... ...donde he experimentado en el estudio... ...que es tan hermoso, ¿no? Bienvenidos, compañero. A mi casa... ...Charles D. Gorr. ¿Eso es? ¿Eso es un mapa? ¡Eso es! Pero, si no, si no, si me gusta. ¡Buenos días! ¿Ladie y la piel se trata? ¡Eso es un mapa que antes existió! Esta es la zona de TREKUL. Aquí está la zona de TREKUL. El que está en la zona de TREKUL. ¿Astas? En el área de TREKUL, ...a la zona de TREKUL. ¿Eso es que está en la zona de TREKUL? ...un lugar a la zona de TREKUL. ¿Está en el área? No hay respuesta, pero no hay respuesta electromagnética. No hay respuesta electromagnética. Así que, no hay que decirlo directamente. ¿Miki? Puedes conmigo y conmigo. Entendido. ¡Doracolor! ¡Puedes preparar el teléfono! Entendido. ¡Ann! ¡Puedes ir al teléfono! Entendido. Vale. ¡Vamos! ¡Oh! En el tránsito, el transportador. No se puede hacer una buena decisión. Creo que lo del UP3 es algo así como un tratado, más que una organización. No se puede hacer una buena decisión. No se puede hacer una buena decisión. No se puede hacer una buena decisión. Eso es lo que... Es decir, que es lo que se puede hacer. ¡No! ¡No se puede hacer una buena decisión! ¡No se puede hacer una buena decisión! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Solmok! ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? No hay información. No hay información. Es el lugar de la descripción. El problema es... ¿Esto es? ¿Es algo que hay que ver con Lilia? ¿Es algo que hay que ver con Lilia? Después... ...es que no hay que ver con el arco de la arena. ¿Es una gran desesperación? ¿Y? ¿Qué? No se puede explicar bien. Es difícil de explicar. Es difícil de explicar. Por lo tanto... Si se siente una desesperación... ...puedes enseñarte. Bueno... Vamos a hacer algo... ¡Aquí también! La podran buscar... Vale... ...ahora puedo moverme. ¿Y por qué no puedo pasar por aquí exactamente? Ah vale... ¡Oh, espera! ¿Puedes ir usando el comunicador? ¿Puedes volver? ¡Oh! ¡Puedo volver a la nave cuando quiera! Puedes ser transportado inmediatamente a numerosas localizaciones para realizar acciones privadas o finalizar misiones inacabadas. Hay ciertas situaciones que, por supuesto, no podrás usar el comunicador como en batalla, en las escenas... Bueno, claro, tiene sentido. Pero cada vez que quiero usarlo, que tengo que ir aquí y darle aquí al comunicador, ¿no? Vale. ¿Ahora puedo pasar? Bien. Este del transporte lo tengo que probar, ¿eh? A ver, ¿para dónde tengo que tirar? Vale, no tengo ninguna estrellita. Ah, explorar se ha dicho. Bandido comol. Hombre, se nota que solo soy cinco, ¿eh? Bueno, no sé si sería más bien decir que soy... Que... Tengo solo a cuatro grupos. ¡Nah! Que solo tengo a cuatro en el grupo. ¿Cómo puede ser que me líe tanto? Ah, he visto que he recogido un material que creo que necesitaba para la elaboración. Veamos a ver si acierto. No, no, no. Esto no era... Tampoco. Creo que era algo de cocina. No. ¡Ajá! A ver. Parece que puedo fabricar algo mejor que la plata y el oro. Me imagino que quizás adamantium o algo por el estilo. Probemos. A ver. Platino. Mmm, vale. Mmm, a ver. Viendo el mapa... No puedo salir por las salidas. Así que eso queda descartado. Pero diría que es... Abajo a la izquierda, que hay un punto de guardado. Pero no hay una salida. Me imagino que tiene que ser por allí. Voy tirando bien, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Suscríbete a la izquierda? Vale, por aquí no puedo tirar. Me acaban de tirar la teoría por los suelos. Probemos por aquí. Estoy viendo ahí. Sí, parece que es por aquí. ¿Dona? Si no vas a ir a la izquierda, ¿no? Si no vas a ir a la derecha, ¿no? Si a ti no vas a ir a la izquierda, ¿no? Ya no sé. ¿Aquí? ¡Oh! ¡Hace la cuenta de que veo! ¿Es verdad? Sí... No es verdad, pero... ¡Ahí es! Entonces... ...de acuerdo con el papá y la mamá también se entienden aquí. Sí. ¡Suscríbete a buscar! No, especialidades, ¿no? Aquí aprender habilidades. ¡Oh, quietos! Ah, pues me iría bien que me aprendiera a curar. Sobre todo ahora que tengo a Mickey en el banquillo. A ver, lluvia roja. Gamma, gamma. Tengo que elegir si este o este. A ver, ¿este qué hace? Proyectiles, todos los enemigos. Vale, ¿y este? Vale. Pues diría que en lo que es la habilidad. A ver, 185, 185. Como tengo dos libros, puedo aprender los dos. Así que... Venga, tengo que encontrar un punto de guardado ya. Esos son elementales. Bueno, al menos yo los llamo así. Por fin las pelas están teniendo algún tipo de reto. Quedamos. 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 por aquí voy bien no me da que me tengo que meter en el centro de la arena es verdad como se el turbo para liquidar a ese la barra de reserva que tenía se me ha bajado yo no voy a sacar tanto dinero y demás cuando pasa nada tiene que ser por ahí es que si no es eso una especie de arpía de tierra eliminado no 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 lo piño he dado la vuelta y es que no me sale nada no no puede ser tan fácil a ver no puede ser tan fácil no 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 es que he visto que había el camino es hay un camino si os fijáis en la parte derecha abajo que no está bloqueado y pensaba que a lo mejor era tirar por allí no 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 estoy dejando demasiado claro estoy dando vueltas y no me ha salido nada a lo mejor es que me tengo que transportar de nuevo a la nave pero es que no tiene pinta de que sea eso por aquí hemos dicho que no he dado la vuelta por arriba también he hecho el camino por abajo no lo entiendo a ver si es en esa especie de garra que hay en el mapa esto tal vez esta Anu no es tan malo bien Fidel es tan malo voy a relojar No tengo muy claro lo que es. Parece que hay una especie de arco. ¡Ah, una puerta! ¡Ah, una puerta! ¡Ah, una puerta! ¡No es verdad que hoy es que se ha cubierto en el bosque! ¡Vamos a cerrar! ¡Está hackeando la puerta! ¡Puerta hackeada! ¡Puerta hackeada! ¡Puerta hackeada! ¡Puerta hackeada! ¡Liria! Si lo veo... ¡Alguien estoy preocupada! ¡Ao aquí! ¡Yo! ¡Ao aquí! ¡Bingo! Departamento, hay una casa al otro". ¿ periodo? Si, la verdad es que es bastante similar al instituto anciano ese al que fui. No puedo guardar. Puedo fabricar algo más, he visto que he ido recogiendo algunas cosillas, eps, aquí tengo para fabricar un material, esto no, oh, aquí está, platino, poción de fortuna y caprazón de tortuga, para hacer una armadura, no puedo ver los detalles, ¿no? Pues, no, démosle. No puedo ver las estadísticas, bueno, ya lo veré en el equipo, ¿y esto qué es? Un material, hierro y coal. Acero de damasco. Creo que también había alguna cosa que me pedía el acero este de damasco. Un plato de curry. Y, ¿qué es lo que había por aquí? Que parece, ya no lo puedo hacer. Necesitaba también el coal. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver las estadísticas de esto. A ver, yo ahora voy, ¿en serio? Yo ahora voy con este equipado. Y este tiene 150 ahí, a lo bruto. Le doy un subidón, ¿no? A ver, ¿se lo puedo equipar al Fidel? Esto no es... Hombre, me da un subidón tremendo, ¿eh? Sí que me parece que... Lo malo es que parece que tengo un 10% menos de posibilidades de hacer crítico. Y me da bastante debilidad a la oscuridad. Pues que la defensa es tremenda. Ya intentaré fabricar alguno más de estos. Y el sistema de especialidades, veamos. Lo de síntesis podría subirlo. Excavación. De hecho, tengo... Si quisiera para subir, alquimia. Y este de aquí también. Sí, voy a subir alquimia. Aquí está. A ver si he desbloqueado algo más. Cocina, no. Esto, veamos. No. Nada. A ver. Hecho. Este no es. Tampoco. ¿Dónde está la armadura que he hecho? Aquí está. Cuatro. Luego está esta que es de nivel 5. A ver. Acero de Damasco. No, esto es para hacer un accesorio. Platino. Ah, no. De hecho, si consigo otro platino. Puedo fabricarme otra. Aquí está. Acero de Damasco. Esto es lo que he estado mirando. Bueno, pues nada chicos. Dejo aquí el vídeo. Que parece que ya estamos cerca de descubrir. De dónde viene Arrelia. En fin. Dejad abajo en los comentarios. Que os ha parecido el vídeo. Esta parte de la historia. Dadle a like si os gusta. Compartid con los amigos. Y si es la primera vez que veis uno de mis vídeos. Pues dadle al botón de suscribirse. Para estar al tanto. Para cuando suba nuevos vídeos al canal. Nos vemos en el próximo vídeo chicos. Encadenaos a mi canal.